Buenas tardes. El objetivo de este video es mostrar cómo desactivar los códigos de activación del software Geomagic Wrap para activarlos en una computadora distinta. En esta ocasión, di doble clic en el software. Me voy aquí donde dice New para tener mi pantalla aquí en blanco. Paso número uno, clic en el logo. Paso número dos, clic en Resources o Recursos y nos vamos a Licensing, Licenciamiento. Ok, aquí en Licenciamiento se abre el administrador de licencias y vemos aquí el botón de Deactivate o Desactivar, ok? Este cuadrito rojo. Entonces damos clic en este cuadrito rojo y se va a abrir esta imagen. Aquí claramente puse, pues tapé mis códigos por confidencialidad y van a dar clic en Deactivate. Entonces eso sería todo. Así es como desactivan y cómo activamos es exactamente el mismo paso, pero en lugar de irme a Deactivate, me voy a aquí donde dice Activation Tool. Entonces en la computadora nueva ustedes instalan el software y se van aquí a Activation Tool y es como activas. Vas a poner los códigos en tu nueva computadora y listo, ok? Ok, y bueno, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Aquí les paso nuestro email de soporte. YoMagicSupport.americas.3dsystems.com Bueno.